Cerca de 200 manipuladoras de alimentos de Valdivia, los lagos Panguipulli y Lago Ranco, pertenecientes a las empresas concesionarias de Junaev, se manifestaron en el centro de la capital regional en demanda de aumento de sueldos y mejoras en las condiciones laborales, sumándose así a la movilización nacional. Nelmis Rodríguez, presidenta regional del Sindicato 1 de Manipuladoras de Alimentos, dijo que la manifestación se trató de una marcha pacífica con la finalidad de acelerar los procesos de conversación que ya sostienen con el gobierno. Bueno, la voluntad aparentemente existe del gobierno hoy en día, esperemos que sí, esperemos de que lo que estamos haciendo hoy en día marque un precedente para que sepan las autoridades de que nosotros las manipuladoras de alimentos estamos unidas y que en definitiva lo que estamos pidiendo nosotros es lo que está pidiendo cualquier trabajador organizado aquí en Chile. Porque nosotros creemos que un plato de comida, una alimentación que nosotros le damos a los niños es un ente fundamental en la alimentación diaria de los niños. Entonces, una vez que a nosotros nos consideren como profesionales, yo creo que ahí va a cambiar distintos aspectos de la labor que nosotros cumplimos. Y en la carga de trabajo sí, tenemos mucho trabajo, tenemos mucha responsabilidad, estamos fiscalizadas por todos lados, entonces eso es lo que queremos concientizar a las autoridades que de una vez por todas vean la labor que nosotros cumplimos a diario. Rodríguez además puntualizó que es importante que se revisen y modifiquen las bases de concesión que realiza el gobierno, ya que cuando una empresa, en el caso de Los Ríos, declara no tener utilidades, no se les efectúa el pago de gratificaciones. Las trabajadoras esperan que con este movimiento se aceleren las respuestas y soluciones para sus solicitudes. Una vez finalizada la manifestación frente a la Intendencia, las trabajadoras se dirigieron hasta las oficinas de una E para expresar también su descontento.